Lidia Ávila está de luto, desafortunadamente la cantante de OB7 despidió en Instagram a su hermano Oscar una noticia muy triste y sin dar detalles de la causa del deceso lamentó su partida y expresó su dolor por la sorpresiva pérdida. ¿En qué momento puso Lidia Ávila? Gordo de mi alma, mi gordo de oro, ¿por qué tan pronto? Mi compañero incondicional, el que siempre estaba para todos a la hora que fuera, el alma de todos los lugares a los que iba, al que todos querían, mi cantante favorito, el que preparaba los mejores tragos, el que me enseñó a manejar en un bocho, el que me acompañaba desde chiquita a todos mis ensayos y giras, el que más me molestaba a mí y a mis hijos y aún así era el consentido. ¿Qué vamos a hacer sin ti? ¿Qué no eras el que nos iba a cuidar a todos? Te amo, te amo y me quedo tranquila, dice Lidia Ávila, porque siempre te lo dije, una parte de mi corazón se va contigo, ahora ya estás con tu hijo.